es que tu, la de mas el colo del vuelto, es muy bien, muy bien hay cae mi cabeza va a batido va a batido dos jejeje puto no te quedes quieto va a batido te llegan creo no estoy llegando juntote ya me estoy me estoy de esta b